Hey amigos que tal como han estado, espero que se la estén pasando muy bien, sean bienvenidos a una aventura más Pues bueno amigos esta es la segunda parte del video de la ruta de Zongolica Si no viste la primera parte en el lado derecho de tu celular te estará apareciendo la sugerencia del video por si lo quieres ver Pero antes de comenzar con el video quiero mandar saludos a mi amigo Daniel Castro que seguramente nos está viendo desde Honduras Un fuerte abrazo amigo y de verdad muchísimas gracias por estarme apoyando También le quiero mandar saludos a Román, a Chris Lemus, a Mike MP y a los amigos de Independientes Freed Rider Esos son los saludos de este video si quieres que te manden saludos para el próximo video Ya saben la dinámica solo comentanme en los comentarios pidiendo que te salude y para el próximo video con mucho gusto te estaré saludando Pues bueno les dejo con el video Pues bien amigos ya nos agarró la noche son como las 6 y media más o menos vamos camino hacia donde vamos a acampar Se me hizo un poco tarde porque la motocicleta de mi amigo Jarocho se le viene fallando y por eso vamos un poco retrasados Aparte el camino si está feo la verdad pero entre comillas porque para la banda que le gusta el off-road está especial esta ruta la se las recomiendo También vamos un poco lentos porque la mayoría de motocicletas que vienen no son para estos tipos de terrenos Y la verdad si cuesta un poco para poderla controlar en las subidas Y más que venimos bien cargados vamos a seguir disfrutando el camino a ver si no nos caemos porque ya varios se van cayendo Voy a cortar el video y ahorita que siga más adelante lo seguiré grabando Voy a cortar el video y ahorita que siga más adelante lo seguiré grabando Banda acabamos de llegar y después de un largo camino por fin llegamos a Pareda Texalca Es ahí a donde vamos a acampar Vengo bien cansado así que nomás voy a cenar y después vamos a armar la casita de campaña Para poder descansar porque mañana nos espera un gran día Pues bien son las 7.40 de la noche llevamos 14 horas con 40 minutos desde que salimos de casa Así que imagínense lo cansado que venimos Obviamente las 14 horas no son de camino porque veníamos haciendo paradas y antes de llegar a Zambólica Se nos descompuso la moto de Jarocho Estuvimos un buen rato más o menos como una hora me parece Estuvimos parados hasta que la pudieron reparar Luego pasamos a Zambólica a desayunar De ahí se nos hizo también un poco tarde Pues bien voy a cenar y luego voy a armar la casita de campaña Voy a cortar el video y ahorita seguiremos grabando Chau! 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 Pues bien amigos vamos hacia el río tonto Tenemos que bajar caminando para poder llegar De ahí subiremos a unas balsas y nos llevarán río arriba para visitar la caverna de Uyxtla También es conocido como el Boquerón de Zongolica Es ahí donde nace el río Tonto, es adentro de una cueva que me parece que tiene 450 metros de profundidad Así que ya tengo muchas ganas por llegar La verdad no conocí este lugar, ni siquiera sabía que existía Está a una hora de Zongolica Así que está muy escondido este bello lugar La vegetación y su fauna la verdad está súper increíble Se los recomiendo amigos que visiten este lugar Pues bueno, vamos para allá No, al revés No, tranquila, no pasa nada ¿Y ahora? Para acá A ver Mejor Madre santo No se volcaba, ¿verdad? No, yo ya me agarré más chimpas ¿Otra persona? Me hago un muerto afuera ¿Quién más se va a subir? ¿Quién más se va a subir? Saluden, saluden Saluden ¿Cuántos quedan? Unfa, unfa, no, no ¿Yogo? ¿Cuál está el remo? Sí Madre santo mete la candela prende el motor aquí el más hizo falta el otro le dan le dan el remo si si quiere ayudamos o que esta en juego un carton mete la tercera si se cansa pues ya le ayudan y lo bueno que la corriente esta arriba a abajo ahorita si para que ven arriba pero ahi vamos a pelar y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama el río T? Nacimiento del río Tonto Nacimiento del río Tonto Presentes ¡Dale saludos! ¿Y usted, güey? Conchacuarto de Veracruz, aquí rodando con toda la banda de Veracruz Y a los mejores Segunda rodada con ustedes Y vamos a una tercera pachillapos Se apasiona El río obtuvo el nombre del río Tonto Porque debajo del agua lleva mucha corriente Y arriba pareciera que no llevara Al ingresar a la caverna Se encuentran dos montañas de una gran altitud Estando adentro de la caverna Tiene 50 metros de alto según el nivel del agua Para poder llegar al final Se hace un recorrido de 450 metros Estando al final de la caverna Se encuentra una pared de rocas De 150 metros de altura Y también se encuentra el nacimiento del río Según el guía nos platica Que nuestros ancestros al ver estos lugares Le tenían respeto Le tenían miedo por no saber Qué hay adentro Incluso el mismo guía nos platica Que su primera visita a la gruta Le causaban temor a introducirse Ahora solo admira la naturaleza Que puede hacer durante los años Sí ¡Cámonos! Consigueste una lámpara pues ¡Cámonos! 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 Está frío el agua ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy mojando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!